Estaba contigo antes de nacer Estaba a mi lado con mucho cariño Dándome la vida, viéndome crecer Dándome dulzura con sus tiernos mimos Por eso mi vieja no me deja sola Siempre está conmigo Estaba contigo antes de nacer Estaba a mi lado con mucho cariño Dándome la vida, viéndome crecer Dándome dulzura con sus tiernos mimos Por eso mi vieja no me deja sola Siempre está conmigo Está en el agua que me tomo Está en el aire que respiro Está en el aroma de las flores Está a la orilla del camino Vigilante de mis pasos Cuidándome del peligro Está en el agua que me tomo Está en el aire que respiro Está en el aroma de las flores Está a la orilla del camino Vigilante de mis pasos Cuidándome del peligro Está en el agua que me tomo Está en el agua que me tomo Está en el agua que me tomo Mi madre y yo siempre andamos juntas Recogiendo el fruto de nuestro destino El día que se marche yo me voy con ella Si me voy primero Ella hará lo mismo Un solo lamento cuando estamos tristes Adoloridas Allá en la inmensa lejanía Allá, allá en la sola de los ríos Allá, allá en el canto de las aves Allá, allá en lo puro del rocío Confundida en las espigas Ella siempre está conmigo Allá, allá en la inmensa lejanía Allá, allá en la sola de los ríos Allá, allá en el canto de las aves Allá, allá en lo puro del rocío Confundida en las espigas Ella siempre está conmigo Confundida en las espigas Ella siempre está conmigo Allá, allá en la inmensa lejanía